De la sombra de la muerte De la sombra de la muerte Surge Cristo nueva vida Surge Cristo nueva vida De la sombra del pecado De la sombra del pecado Un nuevo hombre resucita Un nuevo hombre resucita Cristo es la luz Cristo es el sol Cristo es el resplandor Cristo es la luz Cristo es el sol Que a la noche venció En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La Eucaristía de hoy La vamos a ofrecer por el eterno descanso De reverendo José Bian William Ramire Ramón Tello Abelardo Blanco Matilde y María Blanco Caridad Calvache Daniela Calvache Aníbal Sifino Mérida y Luis Arena Vicente Díaz Esther Beso Roberto Beltrán Claudia Duques Difuntos de la familia Fontiroche Murillo Jaime Jiménez Amanda Ferrezo Zavillas Dulce María Hernández Castellano Y las almas del purgatorio Por la salud de Pablo Cabrera Ciara Funaris Jason Albizu Corina Estrada Ingrid Fernández Lidia Fuente Marcia Fundichal Y todos los enfermos del coronavirus Por el cumpleaños de Roberto Bauch No ponemos la presencia del Señor Reconociendo humildemente Que somos pecadores Digamos pues yo confieso Ante Dios todo poderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra Obra y unción Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Y Dios todo poderoso Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Oremos Te pedimos Dios Todopoderoso Que nos conceda anunciar la victoria de Cristo resucitado Para que alcancemos en plenitud los bienes eternos Cuyo anticipo hemos recibido Por nuestro Señor Jesucristo contigo y reina y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles La multitud de los que habían creído Tenían un solo corazón Y una sola alma Todo lo poseían en común Y nadie consideraba suyo Nada de lo que tenía Con grandes muestras de poder Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús Y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo Ninguno basaba necesidad Pues los que poseían terrenos o casas Los vendían Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles Y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno José Levita nacido en Chipre A quien los apóstoles llamaban Bernabé Que significa hábil para exhortar Tenía un campo Lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es un rey magnífico Aleluya Tú eres Señor El rey de todos los reyes Estás vestido de poder y majestad Tú mantienes el orbe y no vacila Eres eterno y para siempre está firme tu trono El Señor es un rey magnífico El Señor es un rey magnífico Aleluya Muy dignas de confianza Muy dignas de confianza son tus leyes Y desde hoy para siempre Señor La santidad adornó tu templo El Señor es un rey magnífico Aleluya 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 Aleluya, 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 aleluya El Hijo del Hombre debe ser levantado en la cruz Para que los que creen en Él tengan vida eterna Aleluya, 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 aleluya Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo No te extrañes de que te haya dicho Tiene que nacer de lo alto El viento sopla donde quiere Y oye su ruido Pero no sabe de dónde viene ni a dónde va Así pasa porque ha nacido del Espíritu Nicodemo le preguntó entonces ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió ¿Tú eres maestro de Israel y no sabe de esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio De lo que hemos visto Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra ¿Cómo creerán? Si les hablo de las celestiales Nadie ha subido al cielo Si no el hijo del hombre Que bajó del cielo Y está en el cielo Así como levantó Moisés La serviente en el desierto Así tiene que ser levantado El hijo del hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos vemos este evangelio que es seguido de la parte del evangelio de ayer y vemos un Nicodemo que que está preguntando porque Él sabe, Él me entiende porque Él era hombre, no era Dios primero vamos a hacer alusión a la primera lectura para no dejarla pasar por alto esta primera lectura tan hermosa que nos recuerda a las primeras comunidades de cristianos con su ejemplo de compartir con su ejemplo de vivencia llena de ese Espíritu Santo que después empezaron a tener problemas como todo comunidad donde está el hombre porque sólo perfecto es Dios las primeras comunidades que son ejemplos de nuestras comunidades de hoy con sus defectos y con sus virtudes Nicodemo quería saber quería saber pero no entendía la presencia del Espíritu haber nacido de nuevo esto que solamente podemos entenderlo si conocemos ese don del Espíritu Santo en el camino de nuestra conversión que es desde que conocemos a Dios hasta que nos presentemos a la casa del Padre vamos a estar constantemente buscando la sabiduría de Dios la sabiduría de Dios que nunca será más que la de él porque nunca el discípulo es más que el maestro pero es nuestro reto nuestro reto como cristiano en ver la presencia del Espíritu Santo en toda nuestra vida ¿y cómo podemos nosotros vivificar o sea darnos cuenta de las cosas cuando son de Dios y cuando no son de Dios porque el demonio se pinta de bueno muchas veces para tratar de confundirnos nos pasa la familia nos pasa en la sociedad nos pasa en el trabajo nos pasa en la iglesia en los más grandes altares el demonio se sube para vestido de santo confundirnos y sacarnos del camino del Padre ¿cómo nos damos cuenta que ha decido cuando las cosas son de Dios? por ejemplo donde no hay paz no está Dios porque Dios es un Dios de paz donde hay guerra no está Dios porque Dios es un Dios que no quiere la guerra sino quiere la paz donde no hay amor no está Dios porque Dios es un Dios de amor por eso tenemos que aprender todos los días en nuestro camino de conversión los signos de la presencia de Dios y al demonio nunca jamás al demonio se le ignora se le aparta cuando alguien cuando alguien viene a hablarme del otro no hay presencia de Dios cuando alguien talunia al otro no hay presencia de Dios y en esos signos que sabemos que no hay presencia de Dios ¿qué debemos hacer? apartarnos de ellos apartarnos de ellos no acercarnos a ellos y no hace cobarde no hace cobarde no acercarse a las obras del maligno porque tanto va a encantar o la fuente hasta que se rompe entonces para nosotros que somos Dios de Dios ungido por el Espíritu Santo tenemos que diariamente día a día buscar los signos de Dios en mi camino en mi camino en mi camino y cuando no hay signo de Dios ese camino no me lleva a Dios vamos a pedir por tanta gente que diariamente está siendo este ¿cómo diría? está siendo confundida por el Espíritu del maligno vestido de Dios ya les digo la presencia de Dios es una presencia limpia clara en la casa muchas veces se cuela el demonio y nos invita a discutir en la comunidad un montón de veces se cuela el demonio y nos invita a la división a la separación ¿por qué discutir? porque yo tengo razón y tú no la tienes vale más dejar mi razón a un lado y callarme la boca y estar en paz conmigo mismo hijo de Dios que discutir contigo que al final me va a llevar al remordimiento al dolor entonces no vale la pena no vale la pena perder la paz por nada yo siempre digo cuando salgo de mi casa que nada me quite la paz y es difícil muy difícil la lucha para conservar la paz muy muy difícil porque en cada paso que damos desde que salimos por la puerta de nuestro hogar está el demonio tratando de quitarnos la paz entonces cuidamos al igual que Nicodemo que quería saber Nicodemo quería aprender que nosotros cada día cada día que pasa nacamos de nuevo que damos un nuevo nacimiento yo pienso que después que esta pandemia haya pasado que pasará como pasa todo todos los cristianos hayamos tenido un nuevo nacimiento un nuevo nacimiento cuando aquel que está grave decimos vulgarmente volvió a nacer pues nosotros en estos momentos estamos aprendiendo a volver a nacer al volver a nacer siendo mejores personas a volver a nacer siendo mejores cristianos a volver a nacer siendo mejores compañeros en los trabajos a volver a nacer siendo mejor padre siendo mejor madre siendo mejor hijo las cosas no pasan porque iban a pasar a veces le echamos toda la culpa de lo malo a Dios no nos damos cuenta que la cosa es mala no la hace Dios la hacemos nosotros los que decimos que seguimos a Dios pues nada cerremos esta humilidad con una frase hermosa y común que nadie nos quite la paz amén pongamos delante del altar del Señor nuestras peticiones se pedimos Señor por nuestros hermanos difuntos ya nombrados antes de comenzar la Eucaristía para que estén en la paz el Señor roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración por los enfermos los nombrados por los enfermos del coronavirus y por los enfermos del alma roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración por el cumpleaños de Roberto Bauchipo para que tenga vida y vida en abundancia roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración porque pronto nuestras comunidades estén de nuevo entre estas cuatro paredes que forman la casa de Dios roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración escucha Padre Santo las peticiones que hemos puesto en la altar de tu amor escucha las que cada uno de nosotros guarda en su corazón pero que tú me invierta con nosotros por Jesucristo nuestro Señor Amén Gira que gira rueda que rueda siento tus manos sobre mi greda me asombra el pensar que tú la quieras tu callarro acaba de caerse acaba de quebrarse no acaba de encontrarte gira que gira rueda que rueda siento tus manos sobre mi greda me asombra el pensar que tú la quieras ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? tú mi alfarero tú mi alfarero toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo tú mi alfarero tú mi alfarero toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo de nuevo de nuevo tú mi alfarero ahora hermanos para que este sacrificio mi vuestro se agrava Dios Padre todos poderos el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia concédenos Señor vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos para que continuamente renovado por su acción se convierta para nosotros en causas de felicidad eterna por Jesús Cristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Es verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificante siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pagua fue inmolado por él los hilos de la luz nacen a la vida eterna y después al reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida a todos por eso con este esfuerzo pascual el mundo entero se desbola de alegría los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de su gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques tus dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo y lo obtuvo el Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia que bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comédos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cálice y dándote gracia de nuevo los pasos a sus discípulos diciendo tomad y bebédos de él porque este es el cálice de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por usted y por todos los hombres para el perdón de los pecados haga esto en memoria mía este es el sacramento de nuestra fe cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cálice anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas así pues padre celebrada ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálice salvación y te damos gracia porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco y su emérito benedicto con nuestro asobispo Tomás y su auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad recuerda a tus hijos José Vianis Pérez Pítero William Ramírez Ramón Tello Abelardo Blanco Matilde y María Blanco Caridad Calvache Daniela Calvache Aníbal Cispiro Mérida y Luis Arena Vicente Díaz Esther Besso Roberto Beltrán Claudia Duque Difuntos la familia Fonti Roche Murillo Jaime Jiménez Amanda Ferrer Susavila Dulce María Hernández Castellano y las almas del Purgatorio a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédeles como ya compartieron la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección trae misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo los apóstoles y cuando vivieron en toda mitad de los tiempos merecamos por cuyo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por Cristo como él en el adiós Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo lo bonito de la gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Aleluya Amén Aleluya ahora y por siempre Amén Aleluya Fieles a las recomendaciones del Salvador y siguiendo su divina enseñanza vamos a rezar todos juntos Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días para que por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no dejen en cuenta nuestros pecados sino la gran fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del Señor esté siendo con cada uno de ustedes y con tu espíritu como hermano vamos a dar un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz cordero de Dios y danos la paz querida familia querida familia este ser cordero de Dios el que quite el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida amén amén en la sangre del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Cristo nos dice tomen y coman esto es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Cristo en persona nos viene a salvar de nuestro egoísmo de nuestro egoísmo y división fatal Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía Oh gran misterio de Cristo sabio y bueno para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía Eucaristía milagro de amor Eucaristía Eucaristía presencia del Señor Digamos a María bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa vida sagrada María yo te ofrezco en este día alma vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía oremos Señor muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe hoy y siempre Amén la Eucaristía terminado podemos ir en paz demos gracias a Dios Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor cuando luche por la paz y la verdad la encontraré cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré dame Señor tu palabra oye Señor mi oración Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Cristo nos da Cristo nos da Cristo nos da